Ando borracho, ando tomando, porque el destino cambió mi suerte Ya tu cariño, nada me importa, mi corazón te olvidó pa' siempre Fuiste en mi vida, un sentimiento, que destrozó todita mi alma Quise matarme por tu cariño, pero volví a recobrar la calma Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que siempre te hablé sin mentiras Hoy, solo puedo brindarte despreción Yo, yo que tanto te quise en la vida Ay, amor mío, juya Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé con ella No podía despreciarme En el último brindis de un bohemio con una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuento Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche perdiera su amor No podía perdiera su amor Hoy, casi nunca nerviosa Hoy, pasado Hoy, suscítulos